¿Qué parece este operativo estaría eligiendo de un motor? Lo mejor parece que nosotros, lo mejor es el motor, para quitándole alambre, quitándole al motor. Bien, 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 bien. Nosotros continuamos por aquí en la comunidad de Guaraguao, haciendo entrega de bonos navideños a familias de escasos recursos. ¿Cuántos en pila? ¿Cuántos en pila? 13, 13, no me meto la mano. 14, 14, 15. 15, 16, 16, 17. Caballero, cuéntame, ¿cómo se siente? No, no, tengo un hombre que está excelente, bien. ¿Es la primera vez que hacen esto? No, por lo menos que llegó aquí, ha sido colaborando con el pueblo, con toda la zona. ¿Digame su nombre? Y usted que me puede decir, acerca de estos bonos que se entregan los datos. 100% hermano. Ayubertos Torres, en la tierra, yo en el cielo. Yo primero. Pero ayuda 100% a todo el que necesita de Ayubertos siempre. ¿Él siempre colabora en esta comunidad de los Guaraguados? Dígame. ¿Él siempre colabora en esta comunidad de Guaraguados? No, en toda la comunidad, hermano. De Castillo, Pimentel, todo. La Ayubertos Torres no se queda atrás de nada. Dígame su nombre. En Arobas Cortizo, de Berraquito, me llaman Chachá. Los Torres siempre pendientes, los humanos a su lado. ¿Ustedes habían visto eso aquí en esta comunidad, algo así, algo parecido como esto? El otro año. ¿Quién es de ellos? Sí. Bien. Gracias, gracias, Puey Dalle. Que Dalle es un papá de... ¿Siempre lo hace cada año? Dalle, todo el tiempo. Dalle respuestas. Dígame su nombre. Noli Rosario. Ok. ¿Y usted, caballero, cómo puede decir? Carlos Miguel Ramírez. ¿Cómo lo siente? Bien, yo estoy trabajando en la compañía también. Yo creo que es la compañía. ¿Se siente bien? Yo lo ayudo siempre. Hacemos una fiesta antes de él. Estaremos todos bien. Dígame su nombre. Carlos Miguel Ramírez. ¿Cómo se siente usted con esta ayuda? ¿Se le esperaba a usted que hoy iba a recibir alguna ayuda? Muchas gracias. Sí. Bien. Yo aquí mismo. Esa es una buena ayuda porque eso fue lo que yo le enseñó. Nos dejó el ejemplo a todos que debemos ayudar a los más necesitados. Y eso es lo que esa gran empresa está haciendo ahora. dándole que comer a los necesitados para un día como hoy, que mañana es el nacimiento del niño. Y que estamos reviviendo su nombre de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Quién fue que llegó? ¿Quién fue que llegó? ¡Llegó! ¡Llegó hasta acá! ¡Dándole a Navidad! ¿Cómo se siente luego de recibir estos bonos? Me siento muy contenta. Y te dio la de vida y salud a este señor. Cada día más. Dígame su nombre. ¿Ana se llama aquí? Yo soy por acá Paulín, amigo mío, Paulín. ¿Y cuál es el nombre suyo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Paulín, me dicen Paulín. ¿Aquí en Garenoso? Ajá. Ok. ¡Aquí en Garenoso! ¡Aquí en Garenoso! Gracias por ver el video